¿Un Hobbit contra un Nazgul? La historia del granjero Maggot. El granjero Maggot es un Hobbit que apareció en la película La Comunidad del Anillo, específicamente en dos escenas. La primera, cuando los Hobbits huyen de su granja. Y la segunda, cuando un Nazgul llega a la puerta de su casa y le pregunta. El actor que interpreta a Maggot no es el mismo que pone la voz en la escena de la granja, y su forma de actuar es muy diferente en el libro. En el libro, Maggot recibe a los Hobbits en su granja, la cual está custodiada por él y sus perros. Maggot les cuenta a Frodo y compañía que antes de su llegada, un extraño jinete vestido de negro había llegado a su granja, preguntando por Bolsón. Maggot, un Hobbit duro y de carácter fuerte, amenazó al Nazgul con soltarle a los perros si no se iba de su granja. Pero el Nazgul insistió, incluso ofreciéndole oro al granjero, con tal de conocer el paradero de Frodo. En ese momento, Maggot le soltó a los perros. El Nazgul le echó el caballo encima, pero el Hobbit esquivó la embestida. Al final, el Nazgul huyó de su granja.